La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Selene Vázquez Alatorre, diputada local independiente, manifestó que ella desea ser la candidata a gobernadora, apoyada por todos los partidos de izquierda en las elecciones del 2015. Para lograr así, apoyar al Estado. Yo busco la candidatura por el PT, por el PRD, por el PAN, por el PRI, por la unión de todas las que tengan sentido común. Pero básicamente postulada por los tres partidos de izquierda. Si se tiene que hacer una coalición entre varios partidos para lograr el objetivo, yo creo que lo tenemos que hacer. Vázquez Alatorre negó un posible escenario en el que más municipios deseen seguir los pasos de Cherán con la implementación de usos y costumbres. Solamente se puede por razones de pueblos indígenas. Eso está en la reforma que yo estoy presentando. Se establece que tiene que haber un porcentaje mayoritario de población indígena. Consideró que la población no volverá a votar por el PAN después de la presidencia de Felipe Calderón, ni por el PRI, por la manera en que han dejado a Michoacán. ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no nos ayudaron? Yo no creo que la gente vote por el PRI otra vez. Sería una locura que votaran por un partido que nos tiene como nos tiene hoy. Dijo finalmente que el panismo está lleno de mezquindad, así que esa no es la mejor opción que ayude a resolver los problemas que se tienen en el territorio estatal. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.